Muy bienvenidos, a partir de este momento vamos a compartir este espacio que se llama Vecinos Preocupados, un espacio que es cedido gratuitamente por Canal Provincial de Telerred para todos aquellos que son candidatos, que de esta manera están justamente pensando en la gente, pero nosotros queremos conocerlo porque también son vecinos nuestros y de esta manera están muy cerquitas, son muy cercanos y vamos a aprender muchos de ellos. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a nada más y nada menos que es Juanjo Castro. Bienvenido Juanjo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, un día muy especial para Juanjo, pero primero lo vamos a presentar porque él es concejal por el Frente de Todos del Partido de San Miguel y además él es vicepresidente del Partido Justicialista del mismo distrito. Y yo te quiero saludar hoy porque es un día muy especial, un 7 de octubre de hace muchos años, que me lo vas a decir vos, nació una personita que iba a tener justamente una trayectoria importantísima y que iba a pensar en los demás, en los vecinos, porque hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Qué coincidencia que justo el mismo día de mi cumpleaños tenga esta posibilidad de compartir este programa con vos. 44 años. Muy bien, no es caro, bien, muy bien. A esta hora ya son 6 y media y ya hacía 5 horas y 20 que había nacido. ¿Dónde naciste? Nací en José C. Paz. Mirá, qué bien. Un 7 de octubre de 1975, en el Hospital Duau, a las 3 y 10 de la tarde. Muy bien, ¿cuántos hermanos son en tu familia? A las, no, a las 3 y 10 no, a las 13 y 10 de la tarde. A las 13 y 10, bueno, ¿cuántos hermanos son? Contame. No, somos dos. Bien. Juan Manuel. Juan Manuel. Que me sigue atrás. ¿Más grande o más chico, Juan Manuel? No, un año más chico. Uy, lo que habrá sido esa infancia, ¿no? Está detrás de cámara igual. Sí, le saco dos años. ¿Sí? Sí, era peleador, se peleaban así, como... No, la verdad que no y la verdad que... ¿Te hacías la segunda en todo? Sí, la verdad que la infancia nuestra fue bastante juntos. ¿Vos viviste siempre en San Miguel o en ese momento vivías en José C. Paz? No, no, vivimos los primeros dos años en el edificio que está frente a los bomberos, Rodríguez y Flores. Sí, sí, sí. Que obviamente esto nos lo contaron nuestros padres. Mirá. Después fuimos a vivir, a partir de ese momento, hasta los 12 años yo, 11, Juan Manuel. Sí. Que es mi hermano. Mi papá y mi mamá a la casa de mis abuelos. ¿En dónde? Por parte de mi papá, de Modesto y Ángela, a José C. Paz. Mirá. Sí, en la calle de Rivadavia y Capitán Martínez, una casa que todavía la conservamos. ¿Pasás por ahí a veces? A veces pasamos, sí, sí. ¿Qué sentís cuando ves que ese es el lugar de tu infancia? Sí, hay una sensación bastante... De sentimientos encontrados porque si bien tuvimos nuestra infancia ahí y nuestros amigos, que me acuerdo, de Darío, de Matías... La barra del barra. De Javier, sí, de chicos que se crearon con nosotros. También veo, me viene a la mente el final de mi tía Marta, la hermana de mi papá. Ajá. Que estuvo pérdida del conocimiento en los últimos años de su vida. Ay, ay, ay. Con situaciones bastante complejas que sucedieron en esa casa que vivimos nosotros y... Y bueno, es un poco agridulce la sensación. Sí, por eso lo de encontrado, ahora entiendo, ahora entiendo mucho. Sí. ¿Y sigue estando así la casa esa? No, está tranquilada, esa lo maneja Juan Manuel. Es quien lleva adelante la administración de esa casa. ¿Y cómo fue luego de tu infancia, tu adolescencia? ¿Dónde estudiaste? Bueno, nosotros con Juan Manuel hicimos toda la preescolar, el jardín. Sí. Y la primaria, la escuela número uno, frente a la plaza de San Miguel, la plaza céntrica. Guardo muy lindos recuerdos de la escuela primaria. Bueno, y hoy actualmente en tu función estás muy cerca de ahí relativamente, ¿no? Sí, sí. Porque me acuerdo de la señorita Pochi, de María Estela Cigliot, de Estela Maris Cigliot. Decime la verdad, ¿cuál era tu fuerte en la primaria? ¿Cuál era la materia que más te gustaba? ¿Te gustaban las matemáticas, por ejemplo? No, me gustaba ciencias naturales. Bien. Sí, me gustaba ciencias naturales, pero lo que más amaba era hacer educación física con el profesor Guillermo, que después con el tiempo y los años lo volví a encontrar, pero ya él de mozo y yo concejal. Mirá, las vueltas de la vida. En el primer periodo de mi mandato del 2003 al 2007. ¿Qué se dijeron? Porque me imagino que ese encuentro habrá sido... Sí, le di un abrazo. Ah, qué lindo. Era muy exigente, ¿viste? Los hacía correr la vuelta a manzana. Sí, sí, siempre... No, no era mi caso porque a mí me gustaba mucho... Claro. El deporte. Sí, el deporte, correr, hacer gimnasia, eso me gustaba muchísimo. Y siempre que para ahí algún compañero, alguno... Se caía, aflojaba. No, sí, o viste, se hacía el perezoso, o él le decía, ¿qué está haciendo usted? Nada, le decía mi compañero. El que nada, no se ahoga, nunca deje de nadar. Y que te lo dijera él, era, viste, la cosa... Uy, era sargentón. Sí, sí. Y después con el tiempo me lo encontré a Guillermo, ya era mozo, era el 25 de mayo. Mirá. Y la verdad que le agradecía, ¿no? Porque también tuvo mucho que ver en el carácter... En la formación del carácter. En la formación de cada uno de nosotros, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, después pasamos a estudiar en la Escuela Nacional. Bien. Me acuerdo que en el primer año me llevé siete materias. No, ¿qué te dijeron en tu casa? De todo. De todo. Pero las rendiste, me imagino. No, no, no las rendí y tuve que rehacer de vuelta en el nocturno de la Escuela Medía 4. Y vos fijate las vueltas de la vida. Hice hasta segundo año, hice primer año. Pasé a segundo y en mitad de segundo año abandoné. Y después, bueno, la vuelta de la vida, el año pasado, por una ley muy importante que tiene, que te da la posibilidad de poder con séptimo grado aprobado y mayor de 25 años, artículo séptimo, que se llama la ley de ingresar a la universidad. Para aquellos que no tuvimos la posibilidad de hacerlo, por distintas razones, circunstancias que nos van planteando la vida y que por ahí nos lleva por otro camino, que no es precisamente el de un chico de 13, 14 años estudiar. Con todas las facilidades, claro. Tener que llevar a hacer otras cosas, poder volver a estudiar. Así que... Qué bien. Ingresé a hacer el artículo séptimo, lo probé bien, hice el CIU. Y bueno, y oficialmente quedé incorporado en la carrera de abogacía de la UMPAS. Qué bien. Le agradezco a... Felicitaciones. Le agradezco profundamente a cada uno de los profesores de la universidad, al rector, a Federico Tea, también a Ronnie y a Roque Cajiano, que fueron un poco los que me impulsaron. Te acompañaron. Me alentaron a estudiar. Qué lindo. Y fundamentalmente después adentro de la universidad, aparte de Federico, a Fernanda Pastrona, la profesora de matemáticas que me tocó hacer el CIU, y que también me tocó hacer el artículo séptimo, que me alentó mucho. Imaginate que después de 28 años yo volví a un aula. Claro. Lo cual, si bien uno tiene un ejercicio por estar en función en el Estado, y he aprendido un montón de conocimientos, cosas que vivimos diariamente, y que las obligaciones del cargo te exigen y te obligan a tener que aprender, mejorar y estudiar sobre tu función. Igual se hacía medio complejo, pero bueno, ahí lo vamos llevando. Ya metí tres parciales. Muy bien. ¿Sabés que esto es un ejemplo muy importante, digo, para todas aquellas personas que no se animan? Tenemos el ejemplo de Juanjo, que lo estamos conociendo hoy. Nosotros lo conocemos como función pública, política, pero esto es un claro ejemplo de que se puede. Es importante, José, lo que vos decís, es importante que todos los vecinos que nos estén mirando y hayan tenido como yo la asignatura pendiente de poder estudiar, que lo hagan, que se animen. Yo la verdad que me animé a hacerlo y la verdad estoy muy feliz de poder hacer eso porque es algo que siempre te ayuda y te aporta. Es más cuando uno tiene aspiraciones políticas en la gestión pública, ¿no? Claro, claro, claro. Si bien uno ha aprendido con el tiempo y con el paso de los años a poder desarrollarse y desenvolverse con normalidad, con eficiencia, porque también uno se tiene que preparar para lo que hace, eso es importantísimo. Bueno, ahí te quiero llevar. ¿En qué momento se prende la lucecita que dice, me parece que a mí me gusta ayudar a la gente, comprometerme con mis vecinos y surge la beta política? ¿En qué época de tu vida? Eso es lo de la idea de mi padre. Ah, ¿sí? Sí. ¿Él era político también? Sí, José Antonio Castro, le decían taco. La verdad que, bueno, yo lo acompañaba a él a las reuniones, a los actos, lo escuchaba hablar y fue un falo para mí eso, ¿no? Querer ser como él. ¿Querer ayudar a los vecinos a través de la herramienta de la política? Sí, por ahí, digamos, no tuvo la posibilidad quizás de poder acceder a cargos públicos, porque veía la política de otra manera, en otra época militar, en la política era algo muy apasionante, digamos, ¿no? O sea, no se privilegiaba como ahora los cargos políticos. En otros tiempos. Sí, la querer sacar una ventaja desmedida para poder ver cómo perjudico al otro para llegar. Todo lo contrario, ¿no? Obviamente que los tiempos siempre van cambiando y creemos que van evolucionando para bien. Pero yo creo que la política de hoy no tiene esa concepción como era antes. Claro. Y la verdad que, bueno, eso es lo que nos dejó nuestro padre. Nuestro padre nos dejó a nosotros, tanto a Juan Manuel como a mí, como a Micaela, mi hija, una fortuna, nos dejó, sí, la fortuna del respeto, de la conducta que él tuvo, de la honestidad, que es lo que nos permitió a nosotros poder desarrollarnos y poder evolucionar, ¿no? Por ahí Juan Manuel tuvo más posibilidad de estudiar, de ir a la universidad. Yo creo que Juan Manuel está, desde lo de la gestión, él nunca estuvo, pero va a ser ahora sus primeras armas en un cargo legislativo, va a ser concejal a partir del 10 de diciembre. Y se repite el legado, es decir, tomará tu imagen y tu experiencia, ¿no? Sí, yo creo que Juan Manuel va a ser un concejal mucho más comprometido desde el punto de vista, desde la gestión, que yo me dediqué mucho a lo social, ¿no? O sea, a mí me gusta tenderlo en la mano al otro, no es que Juan Manuel lo haga eso, ¿eh? Sí, pero yo creo que Juan Manuel tiene mucha más solvencia para llevar adelante un cargo público, que eso es mi percepción, y yo creo que no me voy a fallar en eso. Y bueno, esperemos que la gestión de él sea mejor que la mía. Mirá, recién dijiste una palabra, nombraste a tu hija, con lo cual quiero ahondar un poquito en tu familia. ¿Cuándo llega el amor? Porque evidentemente todo esto nace de un romance... Bueno, en el año 96, en el año 96 conocí a Patricia, a la mamá de mi hija, y bueno, pusimos de novio, estuvimos juntos seis años y pico. ¿Fuemos a la primera vista o tuviste que remarla un poco? No, la verdad que fue algo medio raro para mí, ¿no? Porque yo cuando la vi, quizás, dije, bueno, no voy a perder el tiempo acá porque no voy a tener posibilidades. Una de las pocas veces que no me he tenido fe. Mirá, y te salió tan bien. Pero salió bien y me dio lo más importante que puede tener un ser humano, que es un hijo, ¿no? ¿Qué edad tiene? Micaela cumplió 15, el 12 de mayo, hace dos años atrás la tuvimos muy mal de salud, tuvo casi 15 días en terapia intensiva. No es frecuente que una nena de 12 años tenga piedras en la vesícula y, bueno, salgan esas piedritas, vayan al páncreas, le generó una pancreatitis aguda que le perforó el líquido, el pulmón izquierdo, dejó sin posibilidad de poder respirar y una trombosis en la vena porta. Pero ahora está bien. Sí, gracias a Dios está bien, dejó una guerrera, yo creo que guerrera como todos los castros. Le mandamos un saludito, seguramente están mirando. Sí, ojalá que nos estén mirando. Le dije que iba a estar, pero bueno, viste cómo son los chicos. Igual para nosotros ha sido una enseñanza muy importante lo que le pasó a Mica. Yo creo que hubo un antes y un después después de eso, donde uno tiene que empezar a mirar la vida de otra manera y otras enseñanzas. Lo mismo cuando me infarté en la camioneta, cuando venía conduciendo el 6 de julio de hace un año, que bueno, eso me llevó a tener tres esténes, estar ahí en terapia intensiva, cuatro días. Yo creo que las cosas empiezan a verse de otra manera. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que cuando uno es muy apasionado, las cosas le gustan... Seguís viviendo en San Miguel ahora, ¿no? Sí, por supuesto, nunca me fui de San Miguel. En tu barrio, digo, decime una imagen que no te guste de tu barrio. Vamos a empezar al revés, ¿no? Porque uno siempre dice lo lindo. Algo digas, esto está pendiente en mi barrio. No, a ver, yo viví prácticamente toda la parte nuestra de la infancia, la viví en Gaspar Campo y Primera Junta. Primera Junta y Libertad. La casa de mi mamá, Betty, que le mando un beso enorme a mi vieja. Ah, no, un saludo. Y yo cuando la voy a visitar los domingos o que paso por la puerta de que también siento como mi casa, veo que el barrio, lejos de evolucionar, fue retrocediendo, digamos. Si bien pudimos lograr en el año que mi primer mandato de concejal, solicitar la posibilidad de que la Avenida Primera Junta se pueda faltar, y lo hemos logrado, que eso es uno de los aportes que pude hacer como vecino de ese barrio, estando en la función pública, la Avenida Primera Junta de Gaspar Campos hasta Granaderos a Caballos. Yo creo que se ha detenido ahí, ¿no? Después Libertad sigue sin estar asfaltada, el grave problema que hay con los servicios, la falta de seguridad, que nunca me he dejado de relacionar con los vecinos del barrio. Que te lo piden, que te encuentran y te hablan. Y que te lo piden, y muchas veces la gente piensa que como uno es concejal, que está en la municipalidad, que sumo lo mismo, y la verdad que uno no tiene nada que ver con el oficialismo que gobierna hace 12 años, mucho menos estos 4 años que han abandonado el Frente para la Victoria, el peronismo, y han pasado por distintos partidos políticos, y mucho aún menos con Cambiemos, yo creo que la gente piensa que uno puede resolver algunas cuestiones. Y ser concejal de la oposición muchas veces es muy dificultoso porque no contás ni con el recurso humano, no manejas plata, y se dificulta bastante. Pese a todo, has presentado proyectos muy importantes que tienen que ver con esto que decías vos, con la solidaridad, con el destacar, por ejemplo, la Avenida Papa Francisco. No, la Avenida Papa Francisco que es ordenanza, no, también hemos hecho el tema de la rinoscopía para todos los funcionarios públicos, que también es ordenanza y obligación hacerla. Y en ese tema el buzón... Hemos presentado los buzones de la vida para una lucha que debe dar el Estado contra las mafias y contra la droga, las denuncias anónimas de los vecinos, la bandera de San Miguel, las salas velatorias municipales, el hospital veterinario. Bueno, hemos propuesto en el año 2015 la posibilidad de tener un hospital en Ciudad Santa María y después de 4 años el Intendente Jaime Méndez nos ha escuchado y ha hecho el hospital de Ciudad Santa María, que ahora que celebramos, porque los vecinos necesitan tener atención, San Miguel es muy grande, tiene 42 kilómetros cuadrados, 350.000 habitantes, casi 100.000 habitantes tiene Ciudad Santa María, donde se construyó ese hospital, que nosotros entendíamos que era esencial que los vecinos tengan salud pública. Muchos veíamos como cuando nos trasladábamos, muchos vemos como vecinos tenían que con un pañuelo blanco transitar con el auto para poder hacer 10, 15 kilómetros hasta el hospital, bueno, eso no va a suceder más. ¿Esas cosas te afligen, las llevas adentro? O sea, cuando no lo podés solucionar o cuando ves ese pedido del vecino. Y hay cosas que me dan bronca, hay cosas que me dan bronca porque hay cosas que se pueden hacer. A ver, las salas velatorias municipales que tantas veces me lo prometió el Intendente Jaime Méndez, a quien yo tenía toda la confianza de que la hiciera. Lamentablemente, bueno, me estoy yendo del Consejo de Elevante después de 4 años con la sensación amarga de no poder haber cumplido algo que es tan sencillo como construir dos lugares con silencio, de respeto, para que la gente pueda velar dignamente a sus seres queridos. Hoy un sepelio vale 60 mil pesos. ¿Quién tiene de los vecinos de San Miguel, los trabajadores, 60 mil pesos disponibles en su casa por si lo sorprende la desgracia perder un ser querido? Bueno, esas cosas tiene que articular la política. San Miguel recauda 18 millones de pesos por día. Nada para poder hacer un proyecto de tamaño y envergadura y de tanta necesidad para todos los vecinos. ¿Cómo sigue tu carrera política? Se pregunta el vecino. ¿Cómo sigue ahora en tu espacio político? Si bien tu hermano está ahí, ¿qué es lo que se ve? No, voy a tener a partir del 10 de diciembre el cargo más importante que puede tener un peronista, que es el cargo militante, ese es el cargo más importante que yo pueda tener. O sea, voy a dejar uno para tomar el más importante, que es el de militar y el de seguir militando para que las causas nobles triunfen, para que las causas, aquellas injustas que la gente tiene que padecer, se puedan solucionar. Así que seguramente voy a estar muy cómodo. Justamente, ahora vamos a la parte linda, porque hablamos de la parte fea, del recuerdo de tu barrio. La parte linda, la imagen linda, la foto linda de tu barrio. La foto linda de mi barrio es la del asfalto. De haber podido contribuir para que la avenida Primera Junta se haya realizado, haya sido un hecho. Eso es importantísimo. Sí, importantísimo. ¿Y los vecinos qué...? Importantísimo y la relación con mis vecinos. Bueno, ¿hacés las compras, por ejemplo? ¿Vas al supermercado? Sí, siempre. ¿Qué te dice la gente? El miércoles pasado fui porque, viste que los miércoles Carrefour da 50% de descuento. Así que voy, como todos los vecinos, a hacer la compra en Carrefour, qué sé yo, voy dos veces al mes, ¿no? Antes se podía ir una vez al mes y comprabas para todo el mes, ahora tenés que volver porque vas comprando... O te ven a achicar los carritos para que pareciera que... Vergonzoso lo que ha pasado con la Argentina. ¿Y la gente qué te dice? ¿Qué te pide? ¿Qué te comenta? La gente... Yo, la verdad que desde el punto de vista de las relaciones personales con mis vecinos, he construido una relación de ida y vuelta espectacular. Porque vos te potenciás en lo que ellos pueden ver que a través de los ojos del día a día y quizás vos con todas tus funciones... Tipo normal, vivo en el mismo lugar. Hace 13 años voy al mismo lugar, tengo los mismos amigos, tengo... conservo las mismas costumbres. Y la gente te pide trabajo, te pide la posibilidad de que estemos un poquito mejor, te cuentan sus problemas, que tiene cortado el gas, que tiene cortada la luz, que bueno... ¿A qué hora empieza tu día y a qué hora termina tu día? Yo me levanto muy temprano, me levanto 6 y media, 7, me leo en la computadora de mi casa los periódicos por internet y después, bueno... Arrancás. Desayuno ya en la calle y vuelvo muy tarde. No almuerzo en mi casa, no duermo siesta, detesto la siesta, no puedo estar quieto en un lugar, tengo que estar haciendo algo, soy hiperactivo. Y bueno, yo creo que eso fue lo que me ha llevado hasta poder llegar hasta acá. Realmente una vida, bueno, bastante comprometida, porque esa es la palabra, ¿no? Estoy tratando de buscar un sinónimo y creo que es el compromiso. Igual tengo mis días, digamos, los viernes de la noche... ¿Cómo todos? Los viernes de la noche los tengo reservados por un grupo de amigos, ya hace más de... ¿Juegan al fútbol? ...8 o 9 años, comemos asado, todo. Bien. Y los lunes también me junto a cenar con amigos, que hoy lo voy a hacer a pesar de ser mi cumpleaños, voy a sumarle a esos amigos la familia y los domingos juego al fútbol a la mañana. Bien. Quiero mandar un enorme saludo a toda su familia, la de David Pastrán, un amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en la facultad y que me sumó su equipo de fútbol y que me ha devuelto la alegría y la felicidad. Yo te dije que se iba a pasar rápido hasta media hora y ya se nos pasó. ¿Ya son media hora? Viste, ya se pasó media hora. No hablamos nada, recién estábamos empezando. Estábamos empezando. Bueno, vamos a tener que volver en algún otro momento. Pero te voy a proponer esto, que tenés acá esta cámara, acá están tus vecinos de San Miguel, aquellos que te encontrás en el hipermercado que no vamos a dar el nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a ellos dejando este cargo de concejal que has hecho y preparándote para una nueva etapa, como vos lo dijiste? Acá está la cámara y en un minuto. Quiero decirle, José, a mis vecinos de San Miguel, que tenemos una enorme responsabilidad el 27 de octubre, tenemos que cumplir con nuestro derecho cívico, de ir a votar. Quiero pedirle a cada uno de los vecinos que me conocen, que saben, digamos, que me gusta trabajar para que la gente le vaya bien, que acompañen al frente de todos con la lista completa. Que voten a Alberto Fernández como presidente, a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, a Axel Kicillof, con un gran futuro, un gran gobernador va a ser, a Verónica Magario como vice, y a Franco Laporta como intendente de San Miguel, que a partir del 10 de diciembre San Miguel va a ser diferente, va a ser un gobierno para todos y no para unos pocos. Muchísimas gracias. Realmente, en el día de tu cumpleaños te quiero salvar, que termines bien tu día. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por permitirnos justamente conocer esto detrás del político, la persona común, el vecino, el que se lo pueda encontrar, repito, en un hipermercado. Realmente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia y a todos los que me mandaron mensajitos de texto, whatsapp, llamado a todos, en el facebook que dejaron. Ya les voy a contestar a todos. De esta manera despedimos a Juanjo Castro, concejal por el frente de todos, y en este sentido, y en el día de su cumpleaños, conocimos un poquito más de su vida personal. A todos ustedes les quiero agradecer por habernos acompañado en esto, en Vecinos Preocupados, este espacio gratuito para todos aquellos que conforman dentro de la línea política el espacio, pero también que son vecinos. Prontamente nos encontramos en otra emisión. Que tengan un lindo día. ¡Gracias!